¡Muchas voz chuclífica! Yo, Agare, tengo el control de la Mer y la Kush Respeto a los negros del barrio pero cuando llego se apaga la luz He vuelto para apaciguarle a la masa RV lo sabe, que deimo malo si se sale Que aquí en el ghetto solo hay green lift Yo no quiero superar, tan solo quiero explicar que sin luz no pueden verme Tampoco para presumir, solo quiero corregir que vos no podís faltarme Yo tengo de flor lo que tu no tienes, una bala y ni sabes de donde vienes Yo no soy un vegan y tampoco soy un nene, solo vengo para trabajar, ponte bien Melo, lo sabe, Catrina solo quiere echar un cable Vengo de la aldea controlando las ciudades, es la niga OPE para coronar Siempre gano maniga, aquí se practica lo que yo diga Aunque la poliza me persiga, siempre están conmigo por mi han dado la vida Aunque, yo tampoco soy un memo, vengo de la calle por eso a nadie le temo Tengo a carañara controlándome las demos El límite aquí, mama bro, ya nos vemos Yo soy del Armagedón, respeta a mis negros si quieres vivir cabrón Me encanta el América cuando es metal al combón De Junior dejo un golpe y este es el hecatón Respeto, respeto, solo pido respeto Respeto, respeto, solo pido respetame Respeto, respeto, solo pido respeto Respeto, respeto, solo pido respetame Respeto, respeto, respeto Respeto, solo pido respeto Respeto, solo pido respeto Respeto, solo pido respetame Respeto a mi padre, mi madre, mi peña, tu homie también Si vienen jugando conmigo saben que van a perder Yo no soy un peredor, click a pan a mi haters We got champion Mary James We na man from Ken When I die with me manden You talk a despeden Vengo con Johnny, el ficario, Scott y Tabito Mendes We know the play We na man for straight machete Pass me dancing We de men, mi meca crez A veces me siento muy raro Cuando estoy muy colocado A veces ya no ni tengo perdón de mis empleados Hola y ni respeto, droga y fama es lo que reparto hoy Vengo con Daymo, Agaray, Junior Todos saben que soy mejor A veces me siento muy raro Cuando estoy muy colocado A veces ya no ni tengo perdón de mis empleados That's why I press everyday God protect me and all my friends Solo pido respeto Respeto Solo pido respeto Respeto Solo pido respetame Respetame